Niño se deja picar por araña para ser Spider-Man, termina hospitalizado. Un niño quiso llegar a ser como su héroe favorito, Spider-Man, por lo que se dejó picar por una araña viuda negra, lo que lo llevó al hospital. Fue en Bolivia, donde el menor de 8 años decidió dejarse picar por el arácnido, que encontró cerca de un río. En la mano recibió el piquete, que le causó dolores de huesos y contracturas, pero no quiso decir a su madre lo que le sucedió, hasta que tuvo que confesarlo al ser trasladado a un centro de salud. En el lugar, lo valoraron para trasladarlo de emergencia a un hospital, donde recibió el antídoto, de acuerdo con medios locales. La madre del menor relató que es fanático de Spider-Man y por eso tomó la decisión.